Muy buenas a todos, como dicen que le va, soy Ara202 y el día de hoy me explayaré sobre la noticia de ayer del TAM-12. El día de hoy les comentaré un poco más sobre la primicia que le acerqué ayer. Nuevamente aclaro que todo esto es potencial, ya que si bien Infobae asegura que este acuerdo ya estaría dado, la fuente como es de público conocimiento no es 100% confiable. De todos modos, esta información vendría de la mano con videos anteriores donde le habías confirmado que había escuchado personalmente palabras del jefe del ejército en una charla de Zoom para integrantes del ejército argentino que este año empezarían con los trabajos de actualización, así como también ciertos equipos que se habían adquirido para el armado de la línea de trabajo. Ya volviendo a la nota, estaría confirmado que el proyecto para modernizar los 74 TAM a la versión 2E habría sido negociado satisfactoriamente gracias a las reuniones que mantuvo el embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, con el director de la Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de Defensa de Israel. De esta forma, el 2E estaría en primer orden para la carpeta de Agustín Rossi. Recordemos que en la gestión anterior del ministro habría nacido esta actualización. El primer paso habría sido dado, y como también les acerqué esta primicia, con el pago de 17 millones que se hubiesen perdido junto con el proyecto por incumplimiento por parte de la Argentina. En el encuentro con el funcionario del ministro de Defensa israelí, se ratificaron los puntos del acta acuerdo suscrita en diciembre y se acordó el mecanismo para concretar la modernización de las 74 unidades. Las tareas estarían comenzando este año y los vehículos se entregarían en su totalidad antes del 2026. Por último, y otro punto que también les expliqué en varias ocasiones y que figura en el contrato, es que la tecnología de los distintos dispositivos que se incorporarán en el TAM serían las versiones más modernas a disposición sin que varíe el precio del contrato. Quiero aprovechar esta ocasión también para mandarles un saludo a Eduardo Antonio Coronel Paravecino y su hermano, desde según ellos, la ciudad más cálida del país, en Santiago del Estero. Vaya mi abrazo para los dos. Y como siempre, si les gustó den like, compartan, si sos nuevo te invito a que te suscribas, a no olvidarse darle click a la campanita para estar al tanto de lo que voy subiendo y nos estamos viendo en el próximo video.